¡Suscríbete! Bien, yo estupendo. ¿Cómo te llamás? Carmen. ¿Vas a jugar al horcado? Porque la quiero horcar a esta, quiero bajar la palanca yo. ¡Qué malo que soy! Sí, vamos al juego virtual, ¿sabés? Es el sistema nuevo que tenemos, en el cual yo manejo las teclas y también te voy a cortar la cabecita yo, ¿sabés? ¡Qué malo! Y bueno, mi vida, ¿qué te gustaría? Yo te trato bien y vos me tratás mal, ¿eh? ¿Qué te gustaría ganarte? ¿Qué querés ganarte, mi amor? Eh, mirá, cualquier cosa que viene bien, hoy por hoy viene bien. ¿Viene bien una estufa, una cocina o un termotanque? Y una estufa, una estufa. Ah, ¿viste? Siempre hay una prioridad. Bueno, ¿vamos al horcado? Atención, me voy para el otro lado del estudio. Bien. Ahí está, muy bien, señores. ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy, qué bien que quedan ahí! Iniciar juego, iniciar juego, vamos. Ahí está, muy bien, señores. A ver, la pregunta no la leo yo, la pregunta es muy chiquitito esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta? Fue un hit del verano. Tenés un minuto. Las letras te caen solas al segundo. Acá está la cabeza tuya. Yo te corto la cabeza si llegás a perder. ¿Estás listo? A partir de este momento. ¡Ya! ¡Ah! 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 Póngala. No, soguita, soguita. Vamos, ¿qué más? ¡Oh! ¡Oh! Tampoco la O, tampoco la O. Vamos. ¿Qué más? La E. La E de Elisa, la E de Elisa. Sí, hay una sola O, ¿no? Una A y una O. Muy bien, ¿qué más? Una L. Dale, dale que te corta la cabeza. La L, no, no. Sí, dos L, dos L. Vamos. ¿Qué más? La S. La S de Salame, la S de Salame, la S de Salame. Sí, sí, dale. ¿Qué más? Sombrilla. Dale, ¿la qué? A ver. Sombrilla. A ver, fue el hit del verano. ¿Es ese? Sombrilla. ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, bien. No te cortaste la cabeza, ¿viste? No, pero es un muerto el que me armó el nombre. Bueno. Sos un asesino. Sos un bombón asesino. Ah, terrible. Ruleta, señores. Vamos a aparecer. No sé cómo va a ser, pero tiene que cambiar la ruleta porque nos ganó. Desaparece y vuelva. No, bueno, pará, ahí estoy. Claro, ahí voy a estar en la ruleta. Vamos al túnel del tiempo. Venga la ruleta y aparezco de vuelta. Cha-chan. ¡Oh! Parecé una águila. Bien. Número de la ruleta. Una sola ficha. 27. 27, pará que lo busco, pará. El peine. 28, ¿dónde está el 27? Acá. 27, ahí. Listo, ¿qué es el 27? Peine. El peine, el peine. Voy a girar la ruleta. Atención. Bueno. A la una. A las dos. A la... ¡Eh! No va más. No va más. ¿Qué número? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡El incendio! Bueno, está bien. ¡El incendio! ¡Pajuega! 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 Te mando un beso, mi amor. Gracias, ¿eh? Un beso, un beso grande. Gracias. Quedate, quedate que en un ratito sorteo, ¿eh? Sí, 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 me quedo, me quedo. Señores, me voy a dar la pausa. Me voy hecho fantasmita. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más. Pástanse en la pausa con Luis Greco. ¡Jejeje! 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 Gracias por ver el video.